La Comunidad de la Comunidad Ella se siente muy empapada de las sonrisas del sol Esta inauguración va en nombre de esas madres también De esas madres que luchan principalmente con sus hijos Que luchan con su familia Y luchan también por el desarrollo de las comunidades Entonces este proyecto es de todos Aquí no podemos decir que este proyecto es para un sector Este proyecto es de todos Hace casi 5 años que el ejército de Nicaragua Ha venido desarrollando convenios de colaboración interinstitucionales Para llevar estos tipos de beneficios a la población Y hoy inauguramos un proyecto que como lo dijo el señor alcalde Al principio parecía imposible Técnicamente difícil Pero lo recorrimos con sus técnicos, con los técnicos del cuerpo de ingenieros Y valoramos que lo podíamos hacer Y hoy pues tenemos el gusto El placer de entregarlo a la comunidad 9.4 kilómetros Del recuerdo Ocotececo, Las Pila Logramos un beneficio de 228 familias 1.179 habitantes Medina Budale Agradecerle a los trabajadores Un saludo